Pues con Gonzalo Fernández Castaño aquí en el Oceánico Victoria, semana de Portugal Masters. Gonzalo, se está acabando la temporada, sigue sin ganar un español este año, quizás no sea tan importante que ganéis, pero bueno, no estaría mal que nos diséis una alegría, ¿no? Desde luego, nos estamos quedando sin torneos, desgraciadamente este año no ha habido victorias españolas y bueno, ojalá esta semana sea la que toca y si no, bueno, la siguiente o antes de que acabe fin de año. Desde luego, sería un poco triste un año completo en el European Tour sin victorias españolas, yo no sé si ha ocurrido eso alguna vez, de hecho. Sí, ha ocurrido, por lo menos desde la historia del circuito europeo me pasa que una vez. Bueno, pues que sea esa la única. ¿Cómo llegas, Gonzalo? Después de una semana muy divertida, muy interesante y además de venganza, entre comillas, en fin. Llego, bueno, muy animado, ¿no? Es un torneo que siempre me ha gustado este Portugal Masters. Empecé un torneo que en los primeros años nunca jugué, porque me acuerdo que era justa inmediatamente después del Madrid Master y bueno, no era una semana muy adecuada para mí para jugar y me arrepiento en el fondo de ahora que conozco el sitio y después de haber jugado tres o cuatro años, un campo que me gusta, un sitio espectacular y bueno, en el que siempre parece que juego bien, ¿no? Entonces a ver si continúan las buenas sensaciones, vengo pegándole bien a la bola. Ya le pegué bien en Italia, le pegué muy bien la semana pasada en Sanom, en el Seve Trophy y bueno, ojalá continúe las buenas sensaciones y eso unido a lo que me gusta el sitio y el campo, pues ojalá hagamos un buen resultado. Gonzalo, para acabar, estás ahora mismo en una época de transformación vital, porque estás yéndote a vivir muy lejos. En fin, a ver, tú eres un tío chapalante, pero ¿provoca algún cierto vértigo todo esto? ¿Es decir, me voy a ir de aquí? Por supuesto, por supuesto que provoca vértigo. Todavía no me he ido de Madrid, pero ya lo estoy empezando a echar de menos, ¿no? Incluso cuando estoy ahí digo, qué poquito me queda aquí con lo bien que es esta Madrid, esto lo voy a echar mucho de menos. Es una apuesta arriesgada, pero yo creo que merece la pena y si no lo hiciera, yo creo que en un futuro me arrepentiría, ¿no? Además tengo la suerte de que mi mujer y los niños están muy ilusionados también con la idea de no fuera. Fundamental, ¿no? Es por supuesto fundamental. Al final lo importante aquí es su felicidad y si ellos están contentos y me apoyan, pues creo que merece la pena intentarlo, ¿no? Y como digo, yo creo que si no lo hiciera, en un futuro me arrepentiría. Gonzalo, una sola cosa, como es para la Federación de Madrid, acaban de subir los chavales a Primera División, como bien sabéis. Lo he visto, estaba muy al tanto, porque además Carlos del Corral, que me hizo de Cádiz en Gran Susier hace pocas semanas, me ha puesto muy al día de la situación de los equipos y de la gente joven que viene pisando muy fuerte en la Federación de Madrid. Sé que tenían eso pendiente. El año pasado, por los motivos que fueran, bajaron a segunda y este año han recuperado el puesto que merecen, que es en la Primera División del Golfo Español. Pues muchas gracias, Gonzalo. Gracias.